La diplomacia bolivariana de paz es con Estados Unidos, es con Guyana, es con Europa, es con todos los países. Es el diálogo el que debe imponerse, no la guerra, no las armas, no la irracionalidad, no la demencia ni la locura. Y siempre insistiremos, eso sí, si el diálogo se agotara o nunca se abriera y nos atacan, nosotros responderemos a los ataques en el campo que sea necesario responder.